y hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos estamos ya en la clase número 338 y hoy continuaremos desarrollando el tema del hebreo al máximo y como siempre como es habitual en este espacio te recomiendo y la invitación es a que te suscribas al canal ya mismo suscríbete para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suban los vídeos y nuevas clases a youtube y no te pierdas ninguno de los vídeos sobre las clases te gustan las clases compártela dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y por supuesto contestando deja también tu sugerencia que te gustaría que yo desarrollar en este espacio y por supuesto como es habitual voy a dejar en él en la descripción del vídeo el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos más de 600 verbos en hebreo un material que te va a ser súper útil y sin más preámbulo vamos vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy qué vamos a ver hoy vamos a ver el verbo poder otro verbo digamos de los especiales que no alcanzamos que no no vimos digamos en el capítulo anterior cuando vimos los verbos especiales hoy lo vamos a ver verbo poder en presente vamos a comenzar con él luego veremos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto también la frase del día comenzamos entonces con el verbo poder en presente verbo que no vimos dentro de la serie de verbos en el tema anterior cuando vimos los verbos especiales pero este verbo también también es especial tiene algo de especial porque este verbo tampoco posee infinitivo así como lo dice aquí en el enunciado el verbo poder no posee infinitivo así como muchos otros verbos que ya vimos como el verbo tener o haber tampoco posee infinitivo o el perdón o el verbo también doler si hay muchos verbos que no poseen infinitivo uno de ellos es el verbo poder el verbo poder tampoco tiene infinitivo ok y es utilizado en su mayoría como verbo auxiliar o con esto el verbo poder es utilizado más que todo como verbo auxiliar para conectar con otros verbos en infinitivo que significa esto de que significa esto de que es utilizado en su mayoría como verbo auxiliar yo creo que aquí me equivoqué porque en realidad no es que en su mayoría que hay un error en su totalidad ok en su totalidad es un verbo que sólo se puede utilizar para conectar con otros verbos en infinitivo ya que pues el mismo por sí solo no tiene infinitivo y de hecho lo vamos a entender más adelante porque digo que es un verbo auxiliar porque siempre que se utiliza o siempre que utilicemos el verbo poder no importa si sea en presente en pasado o en futuro ok perdón siempre después del verbo vamos a tener que utilizar un verbo en infinitivo no se puede utilizar el verbo poder y luego digamos un sustantivo o utilizar el complemento no se puede simplemente siempre va a hacer el verbo poder y luego tenemos que utilizar forzosamente un verbo en infinitivo y esto no sólo ocurre en el hebreo esto ocurre en casi todos los idiomas también en el hebre en el hebreo ocurre no sólo perdón no sólo en el hebreo sino también en el español por ejemplo en el español cuando utilizamos el verbo poder conjugado por supuesto por ejemplo yo puedo yo puedo que si yo puedo y la palabra que le sigue siempre debe ser un verbo hagan la prueba yo puedo no sé hacer o sea siempre es un verbo el que le sigue siempre la única forma de que no sea un verbo si utilizando el verbo poder puede ser cuando decimos yo puedo todo ok porque yo puedo todo es la única forma pero o yo puedo nada o yo no puedo nada ok pero siempre siempre las demás en los demás casos siempre le va a continuar después del verbo poder conjugado va a seguir un verbo en infinitivo así como lo vemos aquí siempre va a ser el pronombre luego el verbo poder conjugado luego el verbo en infinitivo y finalizamos con el complemento ya lo vamos a ver en los ejemplos pero esto lo tenemos que tener en cuenta el verbo poder es utilizado de forma frecuente dentro del vocabulario diario y esto sí pues digamos que lo puse como para complementar pero esto la verdad es que sobra decirlo ya que sabemos que también en español es un verbo muy utilizado el verbo poder normal en nuestra vida diaria lo utilizamos mucho de hecho vamos a ver entonces cómo es la conjugación del verbo poder en presente ya entonces dijimos que el verbo poder no tiene infinitivo pero cómo es su conjugación en presente entonces para los pronombres masculinos singulares aquí está la conjugación del verbo poder es yajol yajol este es el verbo poder en hebreo yajol yud jav vav lamed yajol ok luego para los femeninos singulares para los pronombres femeninos singulares cómo sería el verbo conjugado en presente para el verbo poder sería yajolá yajolá ok yajolá cuáles son esos pronombres femeninos singulares puede ser yo para mujer si yo fuera una mujer yo diría aní yajolá o sea yo puedo o usted para mujer que sería at at yajolá o ella sí ella el pronombre ella que en hebreo es hi hi yajolá ok lo mismo ocurre con los pronombres masculinos singulares como atá yajol hu que es el hu yajol y también aní que soy yo yajol en todos estos casos es posible utilizar el yajol en todos los pronombres masculinos singulares lo mismo en el caso de yajolá que sería para los pronombres femeninos singulares ahora ahora que pasa para los masculinos plurales prono eh perdón sí pronombres masculinos plurales como sería la conjugación del verbo poder la conjugación es yajolim yajolim ok yajolim anajnu por ejemplo que sería nosotros yajolim nosotros podemos o atem yajolim o hem yajolim que es ellos pueden y lo mismo con el con el femenino plural para los eh pronombres femeninos plurales como sería la conjugación sería yajolot yajolot ok yajolot como hen con n que es ellas hen yajolot ellas pueden o también aten con n que es ustedes mujeres pueden o anajnu que también podría ser un anajnu pero para nosotras ok para mujeres anajnu yajolot nosotras podemos vamos a ver ejemplos entonces ahora sí gvarim lo yajolim le ladet rak nashim yajolim ojo con esta frase gvarim la palabra gvarim son hombres es la palabra hombres en hebreo gvarim y está en plural los hombres los hombres es la palabra no yajolim y aquí estamos utilizando ya el verbo poder conjugado en presente para los pronombres masculinos plurales si o sea esta forma de aquí aquí se las estoy mostrando o sea los hombres no pueden ok gvarim lo yajolim los hombres no pueden que no pueden hacer y aquí le sigue entonces el verbo en infinitivo le ladet le ladet es el verbo dar a luz conjugado conjugado no en su forma infinitiva ok le ladet solo rak nashim es la palabra mujeres o sea solo las mujeres nashim yajolot y aquí es yajolot porque me estoy refiriendo a mujeres y mujeres es una palabra femenina y es plural a pesar de que tiene un de que es una palabra especial porque tiene una terminación masculina es femenina ok nashim es una palabra femenina nashim yajolot o sea rak nashim yajolot quiere decir solo las mujeres pueden yajolot aquí está esta forma yajolot otra vez gvarim lo yajolim le ladet rak nashim yajolot los hombres no pueden dar a luz solo las mujeres pueden y el último ejemplo otro ejemplo hayeled lo yajol le ahin le atzmo ojel chutzarich michu mevugar yoter sheyajol le vashel que nos dice la frase hayeled la palabra ja es el artículo definido el la los o las en este caso el ja yeled es niño o sea el niño lo yajol no puede aquí está utilizando el verbo poder conjugado en presente para los problemas masculinos singulares el niño no puede leajin y aquí le sigue el verbo en infinitivo preparar oje o sea no puede preparar comida o no o también lo puedo traducir como que no puede prepararse la comida chutzarich o sea el necesita sarich el verbo necesitar conjugado en presente para los problemas masculinos singulares el necesita que necesita michu a alguien o de alguien mevugar yoter o sea mayor o más adulto mevugar es la palabra adulto yoter más o sea una persona mayor ché es que y aquí está otra vez el verbo poder yajol que pueda alguien que pueda levashel el verbo cocinar en su forma infinitiva muy bien otra vez vuelvo a la frase hayelet loyajole ajin leatzmo ojel utzarich michu mevugar yoter ché ajol levashel o sea el niño no puede prepararse la comida necesita de alguien mayor que pueda cocinar y continuamos con el diccionario de palabras desconocidas rápidamente la primera palabra es leladet el verbo leladet es el verbo dar a luz en su forma infinitiva que conjugado en todas sus formas en presente sería de la siguiente manera y ojo con esto porque solo he puesto dos formas solo he puesto dos formas yoledet y yoldot yoledet y yoldot aquí me faltó la ot yoldot yoldot ok yoledet y yoldot porque solo he puesto estas dos formas porque las otras dos formas no las utilizamos porque los hombres no pueden dar a luz solo las mujeres por lo tanto solo hay dos formas para los femeninos singulares y para los pronombres más femeninos plurales otra vez yoledet y yoldot yoledet y yoldot y el nombre de esta acción de este verbo es leida leida que significa nacimiento y muchos nacimientos leidot leida leidot de hecho cuando decimos el cumpleaños decimos yom uledet ok o sea el día del nacimiento yom uledet viene de leida de nacimiento siguiente palabra mevugar es la palabra adulto y una adulta para mujer sería mevugaret muchos adultos hombres mevugarim y muchas adultas mujeres mevugarot mevugar mevugaret mevugarim mevugarot siguiente palabra el verbo levashel el verbo levashel es el verbo cocinar en su forma infinitiva que conjugada en todas sus formas en presente queda de la siguiente manera levashel para los pronombres masculinos singulares mevashelet para los pronombres femeninos singulares mevashlim masculinos plurales y mevashlot femeninos plurales otra vez levashel mevashel mevashelet mevashlim mevashlot siguiente palabra que es el nombre de la acción de este verbo vishul vishul es en español no existe pero sería como si yo dijera cocinar en realidad vishul es cocinar se puede traducir como cocinar dependiendo del contexto con el propio verbo porque en español no existe el nombre de la acción cocinar no hay de pronto puede ser una cocinada pero pues suena raro y muchas cocinadas vishulim vishul vishulim y la última palabra que les traigo es el verbo leajin el verbo leajin es el verbo preparar en su forma infinitiva que conjugado en todas sus formas en presente queda de la siguiente manera mejin para los pronombres masculinos singulares mejiná para los pronombres femeninos singulares mejinim para los pronombres masculinos plurales y mejinot para los pronombres femeninos singulares leajin mejin mejiná mejinim mejinot y entonces continuamos y finalizamos por el día de no sin antes con la frase del día aní ajol laazot acol im efjar becaj otra vez que quiere decir esto aní ajol o sea yo puedo laazot acol hacer lo que sea o hacer todo im si efjar decido o escojo becaj es si escojo esto o hacerlo si escojo hacer esto otra vez aní ajol laazot acol imefjar becaj o sea yo puedo hacer lo que sea si decido hacerlo y muy bien amigos me despido por el día de hoy nos estemos reencontrando dios mediante en el día de mañana con más de esto que se llama aprendiendo hebreo en 5 minutos el hebreo al máximo